hola que quieren saber? porque estamos con los chicos de los vándalos que podemos decir que están prácticamente recién llegaditos de Cuba si exactamente estuvimos de gira allá bueno, fue una experiencia excelente donde aprendimos un montón donde convivimos donde nos llevamos una sorpresa grande porque el público respondió magníficamente como parecían que estábamos acá sobre todo ahí en Santa Clara donde fue el primer concierto si, si y bueno fue todo un esfuerzo que también hicimos esto tengo que decir que bueno, nos ayudó mucha gente este ahí fue por intermedio de la Secretaría de Cultura de Cuba por intermedio de la Agencia de Rock de Cuba que con la invitación también tiene que por intermedio de un montón de cosas de la Agencia de Turismo cubana y ahí con acá nos dio una mano la Secretaría de Cultura de Rosario de la provincia de la provincia también se declaró interés interés provincial de la provincia de la provincia de la provincia todo bien se dieron toda la historia que pudimos viajar y uno piensa allá en Cuba habrá algo de rock y esa fue la sorpresa ¿cómo fue que que se dio el llegar a poder tocar a Cuba? ¿cómo fue el contacto la idea de ir a decir che estaría bueno ir a tocar a Cuba? y ahí hay un tracado total fue todo eso por intermedio de de la Agencia de Turismo por intermedio de un músico nuestro y ahí se lo dio a Silvina nuestra manager y ella empezó a trabajar acá y fue así toda la gente que te nombré que aportaron para el viaje así se dio pero bueno contento y orgulloso de representar una banda de acá de representar la música de Rosario ¿no? ¿Exactamente que día viajaron? Pues viajamos el 26 de de diciembre y volvimos el 8 de enero así que pasamos fin de año allá en La Habana Vieja en un lugar que tocaba una banda hermoso bandas tradicionales de zona y allá todos los lugares en la calle ¿cómo se festeja el principio de año en Cuba? ¿o cómo lo festeja usted? muy diferente muy diferente muy diferente estábamos comiendo estábamos en un bar re lindo y con una banda tocando y brindando constantemente y comiendo con la gente del bar con la gente del lugar con la gente del lugar con la gente del lugar o sea en un momento zona 12 no es que no hubo preparativo no 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 como te agarra te agarra está eso fue fantástico zona 12 los músicos dejaron de tocar nos saludamos todo el bar que estábamos ahí y con amigos estábamos todos nosotros ¿no? y así y de los balcones todos tenían agua baltazos de agua a las calles después de carnaval es la costumbre de ella nada que ver no hay fuego artificial fuegos artificiales nada agua agua y después la comida también hay una sidra española pero si no se toma se sigue tomando la bebida de ahí y lo dulce no hay ni nueces ni nada de con calorías son tortas tortas ya no totalmente distinto de lo que se hace acá si si está está bueno volvieron de Cuba y están por presentar ahora el sábado si no el 3 de sábado 3 de marzo unas imágenes por lo que tengo entendido de lo que va a ser el DVD de la gira de Cuba que va a venir acompañado de un CD de inéditos si porque nosotros ya grabamos un disco en Cuba lo grabamos en 5 horas grabamos 7 temas 5 temas todo en vivo no? este un tema nuevo estamos mezclando acá 5 temas reversionados de acá nuestro de los discos anteriores de los discos anteriores un tema nuevo y un tema una una versión de un tema de Carlos Puebla que es hasta siempre comandante que lo tocamos allá en Cuba todo que estuvo buenísimo Versión Bándalos Versión Bándalos o sea y entonces que eso con imágenes si le hicimos pelotas pero es funk pero está bueno es funk está bueno un tema un tema referido a un rosarino en una versión rosarina con mucho respeto pero a lo que hacemos nosotros si 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 pero tiene algún rivete si si que si te das cuenta del tema claro y tienen idea de como se va a llamar el DVD el disco no no creo no todavía no sabemos pero pero algo de Cuba va a tener que ser y si hecho en Cuba y que imágenes precisamente se van a empezar a mostrar o se van a empezar a deslumbrar el sábado en Dixon las imágenes que se puede mostrar no aparte va a ser un mix digamos un mechadito así de cada lugar donde estuvimos la plaza es un un anticipo un nivel de anticipo va a estar no va a estar tan editado ni nada va a ser cositas si ahí está editado hay una edición pero no la final claro exacto eso ahí vamos una de las cosas que me quedo pendiente como todo banda de hombres nos puede faltar la pregunta ¿cómo son las mujeres cubanas? miré que buena pregunta vos sabés que soy el primero que me preguntan eso ahí está contestate ahí de todo como acá ahí de todo no no la verdad que muy linda mucha onda este muy simpática este si la gente en general es si claro agradable simpática rica vos le preguntás sobre algo y lo saben claro a mi me gusta la morocha hay mucha morocha así que está copado y tuvieron tuvieron un plus por el hecho de ser rosarino rosarino que es la tierra del che totalmente vos allá argentino es un plus y rosarino tiene otro plus o sea este está muy bueno eso porque es como que te hace sentir que estás en su casa claro que los dos países las dos ciudades por ejemplo o sí Santa Clara sobre todo Santa Clara y Rosario son como dos ciudades hermanas ¿entendés? así lo veo yo si si primo hermano claro hermano 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 si bien se ha llevado desde Rosario de los dos lados de los dos clubes de Rosario se ha llevado algo para allá ¿tiene influencia el hecho del fútbol allá de la parte de Rosario o no? yo no vi son muy fanáticos del béisbol del béisbol todos los béisbol pero pero está el futbolero que que por ejemplo una camiseta de Central hay la conocen y hay Central Rosario Argentina etc como también debe pasar con otras primeras ¿no? a mí me pasó con esa particular porque la llevas claro para adentro claro le presto atención pero yo creo que todos los equipos deben pasar lo mismo sí seguramente sí bueno vuelven a Rosario vuelven a su ciudad y vuelven casi prácticamente podríamos decir su segunda casa que es el Dixon los veo sí los veo muy cómodos adentro del Dixon prácticamente es abrime que abrime que volví es una cosa sí con qué con qué show se encuentra eh la gente de de Rosario sí en este primer show en la vuelta de Cuba a la Argentina y a la ciudad natal primero primero que siempre es muy lindo volver o sea muy lindo los viajes muy lindo la gira hermosa pero no hay nada más lindo cuando volver a casa ¿qué pasa? y te encontrás con tu gente hermoso así que vamos a hacer temas clásicos que nos pueden faltar como siempre y la renovación constante que vamos haciendo de temas nosotros nosotros eso lo vamos marcando bien o sea tocamos como tocamos cuatro veces en Rosario por año quizá o tres estamos atentos a los cambios de temas ¿entendés? para no ser siempre el mismo el mismo hay un montón de temas que van rotando entonces con la rotación de que vamos a tocar el tema que hace mucho que no tocamos y bueno con el tema este nuevo que se llama fui y volví que es un tema nuevo que lo grabamos acá en Cuba la versión del y la versión de la estación del comandante la da para tocar también así que eso va a ser un poquito la versión muchas novedades con luces y con va a haber va a haber novedades va a haber novedades va a haber novedades novedades visuales va a haber alguna novedad todavía un show distinto si la gente va a ir a encontrarse con un show distinto si, si, si yo creo que si y ya tiene mas o menos planeado el resto del año o el resto de la mitad de año por ejemplo? y hay mucho show hay mucho show que que después que toquemos acá lo vamos a salir a decir se van a estar enterando se van a estar enterando al final del show del sábado claro hay como cuatro shows seguidos todos los días tipo gira toda por acá por Santa Fe por el sur de Santa Fe por varias localidades así que así que bueno y ya está basta no nos falta nada si las bandas invitadas las bandas invitadas por el sábado nos invitamos a que vayan temprano a ver las bandas que son Callejera por lo saber Parada Callejera La Clavija y El Golpe que son bandas de acá de Rosario y estaría bueno que la gente vaya temprano a ver las bandas y están todos invitados sí